El lunes pasado Matías Martín dio una noticia que sorprendió a todos los oyentes de Basta de Todo, Radio Metro 95,1, lunes a viernes de 13 a 15 horas que fue la desvinculación de Eduardo Cabito Más a Alcántara. Cabito no va a seguir en Basta, es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo como conductor del programa, del grupo y del equipo, anunció Matías, quien no dio una explicación concreta sobre la salida del histórico integrante, más allá de que el programa, necesitaba un cambio, y que, venía sintiendo algunos problemas puntuales. Matías Martín desvinculó a Cabito de, Basta de Todo, Radio Metro. El conductor le dio la posibilidad a Cabito de despedirse al aire, pero el humorista no se sentía en condiciones emocionales y optó por el silencio, situación que despertó los rumores de conflicto entre los ahora excompañeros. Días después de su salida, Cabito, quien en marzo del año pasado se colocó un bypass gástrico y pasó de pesar 180 kilos a 84 en 7 meses, decidió expresarse en las redes sociales y luego visitó el programa Pamela a la tarde, América, lunes a viernes a las 15,30. Luego de agradecer el apoyo de sus oyentes, Cabito en su Instagram aseguró, es muy doloroso para mí esta situación, dejar un trabajo que amé durante más de 15 años y más de 18 en la empresa. Trabajo que me dio mucho y al que le di mucho yo también. Y luego deslizó los motivos de su salida, pero es eso, un trabajo. No es ni un matrimonio, ni un club de amigos. Y en un trabajo cuando sos útil o funcional sos parte y cuando dejas de serlo te invitan a retirarte. Y está bien que así sea, también se disculpó por, lo apagado, que estuvo en el último tiempo a causa de sus problemas de salud y su reciente separación, además de la noticia de su desvinculación. Hace muchos meses que me había informado que a fin de año se terminaba mi participación en el programa, no hay dudas que mi humor cambió, reconoció. Tres largas publicaciones realizó Cabito en la red social para hablar de lo sucedido, y en ninguna nombró a Matías. Algo que notaron sus seguidores y tomaron como ejemplo de la distancia que existe entre ambos. Entonces el ex integrante de Basta, sumó un nuevo posteo, más breve, párrafo aparte de agradecimiento a Matías por la oportunidad de hacer tele hace tantos años y por la radio y mi crecimiento profesional durante tantos años y tantas cosas compartidas. Ya en el ciclo de Pamela David, Cabito explicó que su intención no era nombrar a Matías ni a ningún compañero de trabajo, porque capaz si lo nombraba se alimentaba algún rumor falso. Me salió mal. Lamento que se haya interpretado así, para mí Basta, fue mi vida. Tenía 33 años cuando llegué. Viví todo, la muerte de mi papá, de mi abuela, algunas separaciones y muchas más alegrías. El programa era el exorcismo para sentirte bien, contó el humorista sobre la importancia del programa, puntualmente sobre su relación con el conductor, aseguró, en algún momento estuvimos más cerca y en otros más lejos. Hoy decidió que no sea más parte del programa, y me parece que está bien porque es el líder del grupo. Y agregó, por ahí Matías sintió que el programa necesitaba otra cosa que yo no le podía dar. El ex integrante de 678 dejó en claro que con Matías se dijeron todo, y comparó la situación, con un matrimonio a que se termina. Ahora nuestros caminos siguen separados, afirmó, por último, Cavito reconoció que le preocupa la situación económica luego de su desvinculación y habló de su futuro. Yo no soy milionario, ni mucho menos. Tengo varios gastos que afrontar. Hace tiempo que esta situación me carcome la cabeza. Punto. La radio me ofrece continuar en otros ciclos, y Matías no pone ningún freno para que así sea. La radio me ofrece continuar en otros ciclos, y Matías no pone ningún freno para que así sea. La radio me ofrece continuar en otros ciclos, y Matías no pone ningún freno para que así sea.